que bonitos los arcos wow esta ventana que bonita color esta ventana esta ventana esta ventana esta ventana vamos desayunando a la familia con sal la yumara tirarse sus frijoles suave le hacen pan a los frijoles en balas con tortillas no pero eso lo voy a tener que tirar cocido ojalá los carros están cocido ayer ahí le llevo una que está mal al viejo con agaño le chagria también le voy a dar le chagria vamos a pasar por el mercado una señora anda de todo en un carreton un brazo rosela rosela roselino abuelero 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 que bonito que bonito esto lo voy a poner en la pantalla de la computadora que bonito que bonito que bonito que bonito Que precioso. Gracias por ver el video.